Tú me enseñaste del amor la razón en cada entrega y me llevaste donde solo por amor algunos llegan Tú me entregaste tanto amor en tus pasiones que aún me quedan Pero cuando te vayas, amor, no sé qué haré Pero qué voy a hacer, amor, cuando mis labios reclamen tus besos ¿Qué voy a hacer cuando mis ojos descubran tu ausencia? ¿Qué voy a hacer si me enseñaste profesora tantas cosas solo a querer? Pero qué voy a hacer, amor, si te olvidaste de enseñarme a olvidarte ¿Qué voy a hacer si te veo en cada cosa a cada instante? ¿Qué voy a hacer si del amor tan solo amarte me enseñaste? ¿Qué voy a hacer si del amor tan solo amarte me enseñaste el amor y la razón en cada entrega? Y me llevaste donde solo por amor algunos llegan Tú me entregaste tanto amor en tus pasiones que aún me quedan Pero cuando te vayas, amor, no sé qué haré Pero qué voy a hacer, amor, cuando mis labios reclamen tus besos ¿Qué voy a hacer si me enseñaste profesora tantas cosas solo a querer? Pero qué voy a hacer, amor, si te olvidaste de enseñarme a olvidarte ¿Qué voy a hacer si te veo en cada cosa a cada instante? ¿Qué voy a hacer si del amor tan solo amarte me enseñaste? Pero qué voy a hacer, amor, cuando en las noches tan frías ya no duermas ¿Qué voy a hacer si llega el día y a mi lado no te encuentras? Pero qué voy a hacer si me enseñaste profesora tantas cosas solo a querer? ¿Qué voy a hacer? No 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 Gracias por ver el video